Los ciclistas oaxaqueños ya se encuentran listos para la Olimpiada Nacional de Ciclismo, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán. La delegación oaxaqueña estará conformada por 33 ciclistas, de los cuales son 6 mujeres quienes participarán en diversas modalidades como montaña, ruta y BMX. De esta manera, el próximo 16 de mayo en Jalisco arrancará el certamen en la modalidad de montaña, donde se espera que caigan las medallas para el conjunto oaxaqueño, pues se entrenaron arduamente en tierras apotecas. Por último, Gómez Durán destacó que espera una excelente participación por parte de los oaxaqueños, ya que en los seriales tanto estatales como nacionales tuvieron un gran desempeño. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gómez Durán